Hola, soy Leopoldo Armesto y en este vídeo hablaré de los tipos de sensores que frecuentemente se usan en los robots móviles. Los detalles de algunas de las tecnologías descritas aquí se verán en mayor profundidad en otras presentaciones. En esta presentación hablaremos de la clasificación de los sensores en función del tipo de información que proporcionan con respecto al entorno que rodea el robot. Nos centraremos y explicaremos los sensores odométricos, los sensores de rango, las cámaras y los sistemas de posicionamiento. Los sensores en robótica podemos clasificarlos como proprioceptivos y exteroceptivos. Los proprioceptivos permiten medir variables internas del robot como la velocidad de la aceleración, ángulos, nivel de batería, posición de una palanca, etc. Se usan típicamente para cerrar lazos de control de bajo nivel ya que por lo general su tiempo de adquisición y procesamiento es rápido. Por otro lado, los sensores exteroceptivos permiten medir variables externas al robot como suele ser la posición de objetos cercanos, pero también como sistemas para determinar la posición y orientación del robot a partir de balizas o satélites o cámaras. Por lo general el tiempo de adquisición y procesamiento es mayor en este tipo de sensores, con lo que suele ser conveniente combinar ambos tipos de sensores para utilizar lo mejor de cada uno de ellos. Existen una gran cantidad de sensores proprioceptivos que permiten medir diferentes tipos de variables de interés en los robots. Aquí he realizado una clasificación en función del tipo de señal que pretendemos medir. En el primer grupo incluimos aquellos sensores que usamos para medir el desplazamiento de ejes, ya sea lineal o rotatorio, y que típicamente mediremos con sensores tales como encoders o sencillos codificadores ópticos, potenciómetros, resolvers o incluso sensores de efecto Hall. Las IMUS o Inertial Measurement Units, por sus siglas en inglés, son sensores que combinan acelerómetros y giróscopos para medir aceleraciones, como la fuerza gravitacional y velocidades de giro, y en consecuencia se suelen utilizar para medir la orientación de un móvil. Típicamente se usan en robots voladores, UAVs, que junto con magnetómetros y sensores de procedimiento permiten también determinar de forma precisa la posición de un dron. Los sensores de corriente permiten cerrar lazos de control en motores de corriente continua para controlar o para limitar el par máximo que hace un motor. Por último, hay un tipo de sensores tales como, por ejemplo, los finales de carrera, indicadores de batería, etc., que suelen utilizarse para medir otro tipo de variables internas. Dentro de los sensores exteroceptivos podemos encontrar una gran variedad de sensores de rango, cuyo propósito es medir distancias a objetos cercanos al robot, como son los sensores infrarrojos, ultrasonidos, láser o lidar, el radar, y también es muy frecuente que los robots usen cámaras para capturar imágenes o vídeo y aplicar técnicas de visión artificial para detectar objetos de interés dentro de la imagen. Existen diferentes tipos de cámaras, como es el caso de cámaras de línea, usados mucho en la industria, cámaras de área o 2D, o cámaras 3D. También hay cámaras que en función de su óptica pueden ser ortogonales, de perspectiva, ojo de pez o omnidireccionales. Otros sensores exteroceptivos permiten, a partir de triangulaciones o mediciones de distancia, obtener la posición y orientación del robot, como es el caso de los sistemas de posicionamiento global, tipo GPS. O también los sistemas de localización interior basados en varizas, como basándose en la tecnología láser, o ultra wideband, UWB, para localización de robots en entornos de interior. Hay muchos otros sensores exteroceptivos que se usan en robots, pero queremos destacar los magnetómetros, o compases electrónicos, los sensores para golpes o bumpers, y los sensores de fuerza par que son ampliamente usados en brazos robóticos. Los sensores odométricos es un subconjunto de los sensores proprioceptivos y son aquellos que utilizamos en los robots para medir el camino o desplazamiento. Están sujetos a derivas en la estimación de la posición y orientación del robot, ya que toda la información que reciben se trata de variables internas del propio robot. Dentro del sistema de odometría solemos encontrar encoders, IMUS, y otros dispositivos como potenciómetros y sensores de efecto hall. Los encoders permiten medir el desplazamiento o giro de un eje usando un mecanismo de un disco perforado que permite pasar la luz que es detectada por un fotodetector. Los hay con medición absoluta o relativa, lo que implica que pueden medir directamente la posición absoluta del eje o lo hacen de forma relativa con respecto a una cierta posición de referencia. Para leer de un encoder incremental, por ejemplo, necesitamos detectar dos flancos de subida y de bajada de dos señales. Esto suele hacerse a través de una serie de contadores conocidos como cuadratura y que están disponibles en muchos de los microcontroladores. Los encoders se suelen acoplar a ejes de ruedas o a volantes y en general a articulaciones de los robots para medir su velocidad o posición. Sin embargo, como he comentado, existen una serie de errores, entre ellos una serie de errores sistemáticos en el caso de acoplarlos, por ejemplo, a las ruedas, tales como la alineación de las ruedas, el radioefectivo de las ruedas, deslizamientos de ruedas, que hacen que usar este tipo de sensores en general para la estimación de la posición tenga derivas a largo plazo. Por otro lado, las IMUS son unidades de medida inercial y integran acelerómetros y giróscopos, pero también magnetómetros, por lo general. Actualmente se integran en chips que usan una tecnología que se conoce como MEMS, micro-electro-mecanizado, pudiendo detectar estas variables en los tres ejes, X, Y y Z, de forma ortogonal. Tanto los acelerómetros como los giróscopos tienen offsets en las medidas, lo que implica que integrar estas señales a lo largo del tiempo para estimar también la posición o la orientación, también tiene derivas. Los acelerómetros se ven afectados por la gravedad y ésta debe compensarse si queremos usarlos para estimar el movimiento del propio robot. Pero, por lo general, también pueden usarse para medir la inclinación del robot, ya que la magnitud de la gravedad es significativamente más grande que el propio movimiento del robot. Y, por tanto, se utiliza esta señal como una medida de orientación o de inclinación. Se suelen colocar la base móvil del robot para medir su posición y no les afectará el deslizamiento de ruedas, por ejemplo, como es en el caso de los encoders. Otro tipo de sensores odométricos son los potenciómetros y los sensores de efecto Hall. Los potenciómetros son sensores resistivos que modifican su valor en función de la posición de una manilla que está acoplada directamente a un eje, en este caso normalmente, de las ruedas, por ejemplo, o del motor. Los hay lineales y giratorios. El principal problema que presentan es su corta vida útil que hace que no sean aptos para entornos industriales. Por otro lado, tenemos los sensores de efecto Hall que permiten detectar una serie de pulsos al medir un campo magnético que es inducido por el paso de los imanes delante del sensor y suelen utilizarse para detectar la posición de determinados elementos, como por ejemplo un pedal, y lo hacen sin contacto, a diferencia de un interruptor mecánico. O también se pueden utilizar para medir la posición angular como si se tratara de un potenciómetro, pero sin los problemas de desgaste que estos presentan. Los sensores de rango proporcionan distancias a los objetos cercanos al robot. Encontramos principalmente tres tipos de sensores. Los sensores infrarrojos, que trabajan dentro del espectro de luz infrarroja, los sensores ultrasonidos o sonar, y el sensor lidar, que emite una luz láser. Cada uno de estos tiene una serie de propiedades y características que los hace particularmente útiles frente a determinados entornos o problemas a resolver. Así pues, por ejemplo, el sensor infrarrojo emite una luz infrarroja y el rayo de luz es detectado por un elemento fotodetector incorporado en el propio sensor. Existe una configuración que usa el ángulo de incidencia de la luz recibida para determinar la distancia, mientras que otra configuración típica se basaría en más bien la magnitud, la cantidad de luz recibida para determinar indirectamente la distancia a la que está el objeto. Por lo general son sensores usados para pequeñas distancias, como detectores de colisiones, y se ven afectados por la luz solar, ya que ésta emite también el espectro infrarrojo y por tanto se utilizan sólo en interiores. El color de la superficie también les afecta, ya que los colores oscuros absorben más energía, particularmente si utilizamos el método en el que medimos la cantidad de luz recibida. Tienen una incertidumbre angular pequeña, con lo que se suelen considerar como un haz estrecho, es decir, una media puntual. Por otro lado, los sensores de ultrasonido tienen una serie de membranas que vibran para emitir o recibir unas ondas ultrasonicas. Hay sensores en los que una misma membrana se usa para tanto la emisión como la recepción, es la configuración con una sola membrana, y hay configuraciones con dos membranas, que son independientes, una se utiliza para emitir y la otra para recibir. La forma de medir la distancia normalmente es por tiempo de vuelo, lo que implica que se mide el tiempo que tarda en rebotar la onda en un objeto y ser escuchada de vuelta, ya que este tiempo es proporcional a la distancia. Una vez conocemos la velocidad a la que se propaga el sonido en el aire. Son capaces de medir distancias medias, entre máximo dos metros, depende del modelo, ocho metros, incluso algunos más. Y presentan una serie de problemas, como es el efecto de cross-talking al emitir varias ultrasonidas simultáneamente, es un efecto en el que como si en una sala estuviéramos todos hablando y no nos podemos escuchar. Y también uno de los problemas que tiene este tipo de sensores es la incertidumbre angular, es decir, que allá donde apuntan hay un gran barrido de ángulo en el que puede que la medición haya sido causada indirectamente, con lo que no sabemos exactamente desde qué dirección tenemos el objeto. Y por tanto esto se suele tratar como la medida, como si fuera una especie de cono. Para poder extraer información útil de estos sensores, por ejemplo para construir mapas, debemos de tener en cuenta todos estos aspectos. Si bien si los usamos como meros detectores de obstáculos, muchos de estos aspectos suelen ignorarse. Bajo el agua los ultrasonidos se comportan muy bien y de hecho su comportamiento es totalmente diferente al aire, o bastante diferente al aire. Con el tratamiento adecuado se pueden obtener imágenes de gran calidad del entorno subacuático de un robot y es principalmente uno de los sensores más usados en los robots submarinos. En el aire la calidad de la medición es peor y por tanto la calidad de los mapas obtenidos con este tipo de sensores es por lo general poco precisa. Finalmente tenemos los sensores LIDAR, que usan una luz láser para generar un barrido angular que permite detectar objetos alrededor del sensor. Es un espejo giratorio el que desvía esta luz láser para ir disparando o detectando las distancias a los diferentes objetos que tiene en un entorno para generar un barrido de hasta unos 360 grados en algunos modelos. Otros modelos son capaces de abarcar menos álculos de medición. Hay algunos modelos que proporcionan el barrido en 2D, pero hay otros modelos en los que se le añade una articulación con un motor adicional que permite generar puntos 3D. Por lo general son sensores muy precisos y fiables si los comparamos con los infrarrojos o los ultrasonidos, pudiendo medir medias y grandes distancias. En interior los modelos LIDAR suelen detectar hasta 4 o 12 metros sin ninguna dificultad, mientras que hay modelos específicos para su uso en exterior que pueden detectar perfectamente entre 20 y hasta 150-200 metros de distancia dependiendo del modelo obviamente. Su precisión varía de pocos milímetros a pocos centímetros y estos sensores se ven ligeramente afectados por cuando medimos en cristales y espejos o en general en materiales muy reflectantes ya que la luz refleja, pero el color normalmente de la superficie tiene poca influencia sobre este tipo de sensores. Las cámaras son dispositivos muy usados en los robots móviles cada vez más. Distinguiremos principalmente entre dos tipos de cámaras. Las cámaras 2D, que son las cámaras tradicionales como podría ser una webcam, y las cámaras 3D. Tal y como hemos mencionado también hay cámaras lineales pero estas no son muy usadas en los robots móviles. Mención especial merece las cámaras infrarrojas que captan luz infrarroja del entorno en una imagen y estas cámaras se suelen utilizar también en combinación de cámaras en el espectro de la luz visible como por ejemplo es lo que ocurre en el sensor Kinect. Por lo general las cámaras 2D o matriciales son cámaras de perspectiva y usan una lente que concentra todos los radios de luz a través de un punto y los proyecta sobre el sensor de la cámara o el sensor de la imagen. Los sensores pueden ser principalmente del tipo utilizando una tecnología que se conoce como CCD o CMOS. Tienen diferentes propiedades, no vamos a entrar en demasiado detalle, pero comentar que actualmente yo diría que de las tecnologías más extendidas o más usadas en robots móviles están basadas en tecnología CMOS. En la industria suele ser más típico utilizar cámaras basadas en tecnología CCD. La resolución de una cámara tiene que ver con la cantidad de información que son capaces de proporcionar en una imagen y se mide en píxeles, mientras que la velocidad tiene que ver con la capacidad que tiene la cámara en capturar imágenes, es decir, la frecuencia a la que miden las imágenes y se miden por imágenes por segundo o frames per second, con FPS, por su terminología en inglés. Algunos modelos de cámaras incorporan un procesador programable integrado que permite realizar ciertas funciones de procesamiento de la imagen en la propia cámara y esto es lo que solemos llamarle una cámara inteligente. Al respecto del procesamiento existe una gran cantidad de técnicas que permiten extraer información de las imágenes. Este no es ni la presentación ni el curso en el que entraremos en estas técnicas, pero aquí tenemos desde algoritmos clásicos usados en la industria para el procedimiento de imágenes basados en filtros y máscaras para detectar bordes y muchas otras cosas, algoritmos específicos que se usan mucho en robots móviles para reconocer determinados objetos o personas usando ya sea características geométricas, la textura y también digamos que tenemos algoritmos o técnicas basadas en aprendizaje automático. Es común usar detectores de baliza para posicionar objetos con respecto a la cámara como es el caso de los marcadores a duco y en la actualidad es muy frecuente usar redes neurales profundas para poder detectar todo tipo de objetos en las imágenes. Mención especial tiene en este caso por ejemplo la visión 3D como es el caso de utilizar sistemas estéreos que utilizan dos cámaras y utilizando unas técnicas de geometría epipolar podemos detectar objetos en el espacio 3D. Otro tipo de cámaras utilizan una sensorialización activa como es el caso de las cámaras de tiempo de vuelo, TOF de luz estructurada o LIDAR que permiten obtener al final una nube de puntos 3D del entorno. En la actualidad se está trabajando mucho también en técnicas de aprendizaje profundo para procesar todo este tipo de nube de puntos 3D y extraer información de este tipo de sensores. Los sistemas de posicionamiento permiten detectar la posición de un dispositivo en la superficie a nivel global utilizando satélites. Todos ellos se caracterizan por el hecho de que hay una constelación un conjunto de satélites alrededor de la tierra que están controlados y motorizados por estaciones de control. Los satélites transmiten información de su posición registrada en un instante de tiempo y los receptores reciben las señales de los diferentes satélites para establecer su posición. Las siglas GNSS corresponden a la terminología en inglés Global Navigation Satellite Systems y el más famoso de todos ellos es el GPS cuyas siglas significan sistema de posicionamiento global en inglés, si bien este no es más que un sistema propiedad de los Estados Unidos y fue el primero, el pionero de todos ellos. Sin embargo, otros países o asociaciones de países han creado su propio sistema para poder localizar dispositivos. Rusia tiene el GLONASS, China tiene el Beidou, Europa creó el sistema Galileo. Estos sistemas están sujetos a una serie de errores sistemáticos que tienen que ver con la propagación de la señal y la sincronización de los relojes. Su precisión por lo general es de pocos metros y esta mejora cuantos más satélites podamos detectar. Un sistema diferencial como por ejemplo el caso del DGPS permite a partir de geolocalizar una estación base detectar la posición de un dispositivo con errores significativamente mucho mayores pero su rango de aplicación es de alrededor de unos pocos kilómetros alrededor de la estación base. Por otro lado, existen sistemas de posicionamiento que se usan para interiores dado que los sistemas GNSS sólo funcionan bien o en exteriores. Principalmente tenemos sistemas basados en una serie de reflectores posicionados debidamente en el entorno y por ejemplo tenemos un sensor láser que detecta la distancia y el ángulo de estos reflectores y mediante una triangulación se calcula la posición del propio sensor ya que conoce la posición de estas balizas. Otros sistemas que se han desarrollado recientemente que están basados en señales de radio son los Ultra Wideband o UWB y también los basados en Bluetooth Low Energy, BLE. Estos sistemas funcionan a través de una serie de antenas que reciben información de dispositivos móviles y mediante un procesamiento transmiten la posición de los mismos a otros dispositivos que son los que acceden a la información. En los robots móviles de interior los sistemas UWB están haciéndose populares mientras que los sistemas basados en BLE son mucho menos precisos estamos hablando de un error de unos pocos metros y no se usan para este tipo de aplicaciones. Bien, pues en esta presentación he introducido los principales sensores que se usan en los robots móviles. Los detalles de algunas de estas tecnologías mencionadas se verán en las siguientes presentaciones. Muchas gracias.